Michael rechaza a Niño, el rechazo de Niño queda ahora sobre el centro del campo para que la busque Gelbes, la está filtrando Gelbes para que busque Niño, pero Niño con el balón quería filtrarla a Niño, no pasó, la recupera García, se viene García y está entregando para Niño, en el área, cabezazo al fondo y cántelo, gol, Sebastián Gelbes, gol, 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 de Petiso, la alegría del fútbol es el gol, siete minutos mejor, seis minutos de la primera parte, descolgada por la derecha, llegó, metió la cabeza a Gelbes, como del fondo, va a poner el marcador, Petiso es que tiene uno, el equipo de Alianza Norte no tiene nada, como la cambió, en el fondo el muchacho de Petiso, voy a verificar si fue el que hizo el tanto, perdieron el balón, lo recupera González, González con el pericotoco para el Chiqui, aquí puede ser el segundo, puede ser el segundo, va Chiqui, segundo palo, luego al fondo y cántelo, gol, Libar García, gol, 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 de Petiso, gol, 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 gol Un cazador de área.